Él es el maestre de los Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por darme voz en tu programa. Al contrario, en primer lugar, nuestro agradecimiento por el reconocimiento que habéis tenido hacia nosotros. Muchísimas gracias. No hay de qué, para nosotros era muy importante reconocer vuestra labor, sobre todo la labor que tú haces diariamente en tu programa. Nosotros lo seguimos diariamente y nos parecía, la verdad es que nos parecía que era un premio muy inmerecido, tanto a ti como a otros periodistas, en este caso que has nombrado, Xavier Olcajo, que también tiene una trayectoria muy importante. Y entre ellos tenemos otros premiados más, tenemos un fotógrafo que es internacional, Tomás Gallegos, hemos tenido abogados, un árbitro de voleibol, Luis Díez Peco, por ejemplo, Fernando Paz, que también lo has nombrado, el doctor Carmona también ha sido premiado. Y bueno, tenemos gente muy reconocida en todos los ámbitos, civil, militar este año, militar no, pero sí civil y religioso, y en lo religioso este año nos ha parecido oportuno, que ya hace dos o tres años quisimos hacerlo con la medalla de mérito profesional al prior del Valle de los Caídos, al padre Cantera. Don Pedro, cuéntanos, ¿cuál es el espíritu de esta Orden de Caballeros Custodios de Caratrava la Vieja? Bueno, pues nuestro espíritu sobre todo es mantener el legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados, es mantenerlo vivo y que generaciones futuras, pues que sepan nuestra historia, que sepan reconocer el valor que hemos tenido hasta donde estamos y lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y que no podamos destruir todo aquello que hemos conservado durante estos siglos. Nosotros sobre todo defendemos la unidad de la patria, la fe en Dios y la unidad familiar. Y creemos que son unos miembros muy importantes en nuestra sociedad, que se están dejando un poco de lado y que nosotros queremos mantenerlos vivos diariamente, pues en el trabajo, con la familia, con los amigos, y creemos que es la misión que tenemos y creemos que la misión de los caballeros del siglo XXI es esa la misión que tenemos hoy en día y es conservarlo y no dejarlo perder. Cuéntenos, ¿cómo nació esta Orden? Pues mira, nació por, como he comentado, por el amor a la historia, bueno, pues entre tres personas que amábamos mucho y amamos mucho la historia y amamos mucho a nuestra patria, a España, y bueno, pensábamos que Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava, pues merecía que fuera reconocida, merecía que San Raimundo de Fitero no se quedara en el olvido, que no se quedara en el olvido esa empalizada que defendieron contra el envite musulmán y que nuestras nuevas generaciones, pues los dejaran un poco en el olvido. Entonces nosotros intentamos inculcar, bueno, bien con charlas, en colegios o en centros culturales, pues explicar a los más jóvenes toda nuestra historia. Y creo que es una misión complicada hoy en día, porque hoy la gente joven está en otras cosas, pero que debemos de hacerla, debemos de seguir ese ejemplo. ¿Y cómo podemos explicar a estos jóvenes, a estas nuevas generaciones? ¿Quién fue San Raimundo de Fitero? Pues podemos explicarlo, aparte de viva voz, pues podemos explicarlo con que lean libros, que vean documentales y que estén puestos al día en la historia. ¿Cómo? Pues también podemos hacer que ellos se sientan cómodos en asociaciones como las nuestras, que dedican mucho tiempo a la historia. Y entonces, pues enseñarle un poquito el armamento que se utilizaba en la época, la vestimenta que se utilizaba, para qué defendíamos nuestras raíces, por qué mantenemos nuestras raíces, por qué creemos en Dios. En todo eso, creo que esos valores, que están un poco en desuso, creo que debemos de reabsorzarlos, sobre todo a la gente joven, que es la generación venidera, que es la que tiene que sacar nuestro país adelante. Don Pedro, este año han premiado periodistas, historiadores, profesionales de toda condición, pero otros años han premiado, como usted comentaba, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El año pasado estuvieron con la Guardia Civil, cuéntenos. Efectivamente, el año pasado justo hizo un año de la operación Copérnico y bueno, pues nosotros la Guardia Civil reconocimos su labor por esa operación que fue tan importante. Y que la Guardia Civil fue muy denostada en Cataluña, fue agredida y nosotros respetamos mucho a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nos parecía muy importante premiarlos. Y la verdad es que nadie, que yo sepa, ninguna asociación le ha reconocido la medalla al mérito personal a estos guardias civiles, a estos héroes de la patria que defienden día a día nuestra patria y que están tan poco valorados y tan mal pagados, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Don Pedro Carriazo Llévenez, maestre de los Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja, muchísima suerte con el empeño de defender sus ideales, muchos éxitos con todo ello y muchísimas gracias, no solo por su reconocimiento, sino por supuesto por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, un abrazo. Gracias, muy buenas noches.